Nosotros cultivamos la mente, normas, qué fácil. Tenemos que cultivar el corazón, hacerlo más alerta a los movimientos del Espíritu de Dios y actuar en consecuencia. Y se acaban las riñes, se acaban los juicios, se acaban las divisiones, si vivimos según la ley del Espíritu. Bien, pues Jesús, cuando vino a este mundo, fue recibido por la gente sencilla con entusiasmo y lo escuchaban embelesados. Pero pronto los fariseos, los letrados, se dieron cuenta que este no está observando las normas tradicionales de Moisés y está poniendo en peligro nuestro sistema religioso. Y se opusieron a él y consiguieron deshacerse de él, lo crucificaron, pero Dios lo resucitó. La última palabra siempre la tiene Dios. Y Jesús, resucitado desde la gloria, envió el Espíritu Santo. Esa es la nueva ley, el Espíritu Santo. Y vemos cómo el Espíritu Santo transformó a los discípulos de Jesús. Los cambió radicalmente. El cambio de los discípulos es tan sorprendente que los expertos nos dicen el mejor argumento para probar que Jesús ha resucitado es el cambio realizado en los discípulos. siguen a un maestro, no entienden nada de sus enseñanzas, hasta el último día están discutiendo quién será el primero. Y viene el Espíritu Santo y quedan transformados. Cuando le arrestan a Jesús, se esconden todos como ratones, hasta el valiente Pedro. Y viene Pentecostés y no hay quien los paren. Y las autoridades lo llaman todos a Nedry. Os prohibimos hablar de esto. Te lo has creído, le dice Pedro. Nosotros tenemos que hablar de lo que sabemos. Y siguen predicando y nadie les va a parar. Esa es la verdadera beta, noia, conversión. Ha cambiado su visión y ha cambiado su mente. Eso es lo que necesitamos. Una verdadera conversión. Pentecostés transformó la Iglesia. Y por tres siglos la Iglesia sigue progresando en medio de grande oposición porque el Espíritu está allí muy fuerte y joven. Y los discípulos muy alerta al Espíritu Santo. Y luego poco a poco la Iglesia es aceptada por el mundo la Iglesia va acogiendo el Espíritu del mundo vienen leyes y vienen normas al estilo del mundo y poco a poco en parte regresamos a la antigua situación de legalismo. Eso ha sucedido. La Iglesia a veces declara dogmas. Hay que creer esta verdad. Pero los dogmas no son para enjaular la verdad que la verdad es infinita. Son para mostrar el camino. Por así decir todos los dogmas declarados si los tomamos bien son como indicadores en la autopista. Muy útiles. Pero no te haces a uno no te apegues a uno que no vas a caminar. ¿Quieres ir a a dónde? A Madrid. Coges el coche sales y a los pocos kilómetros encontrarás con letras bien grandes en la autopista Madrid y te paras allí. qué cosa más rara yo creo que que Madrid era más grande si no veo aquí a nadie. Pero estoy en Madrid y eso está escrito ahí. Te indica la dirección a seguir no la meta porque la meta no existe. La meta es algo infinito. La verdad la vamos a conocer aquí cada vez más y en el cielo mucho más y nunca la vamos a abarcar. La verdad es Dios incomprensible y por eso es siempre nuevo. Esa es la función de los dogmas. Pero los hemos tomado literalmente un dogma y me aferro a él y otro que no se aferra a ese dogma ya lo hemos excomulgado y ya han venido las divisiones en la iglesia. Miseria humana porque es la programación terrena que existe en todos los humanos y tenemos que superar esa programación y acostumbrarnos a ver las cosas a la luz del Espíritu Santo. Por fortuna el Papa actual es muy evangélico y tiene unas pautas muy sanas pero no está encontrado demasiada cooperación ni de los obispos ni de los fieles. Hace meses un ejemplo muy triste a mí me preocupa envió una carta al Papa con treinta y tantas preguntas a los obispos sacerdotes teólogos y a los fieles todas las preguntas sobre el problema de la familia que hoy tenemos las familias pues ya lo sabes cómo están y el Papa quiere saber en cuál es tu situación familiar y qué piensas y qué solución sugieres. Una actitud muy sabia como decían los antiguos teólogos Vox Populi Vox Dei la voz del pueblo es la voz de Dios decían pues este Papa quiere saber qué piensan los que tienen ese problema de un matrimonio roto y rehecho o los guays o como le llaman qué piensan sobre estos problemas que los tenemos aquí no lo podemos ignorar y cómo podríamos actuar y seguramente los obispos y algunos teólogos han respondido pero ha respondido la gente que yo sepa en ningún sitio se han reunido los cristianos vamos a estudiar estas preguntas y enviar nuestra respuesta o individualmente en algunos países sí que lo han hecho y es una gran pérdida porque eso ya ha pasado las preguntas las respuestas ya están en Roma y eso se va estudiando ahora y luego va a haber un concilio como sea el próximo año y ya surgirá alguna doctrina que dará el Papa pero si no hemos escuchado al pueblo pues se han perdido mucho ¿cómo van a responder los obispos? ya lo sabemos según el derecho canónico pero con eso se están quedando las iglesias vacías y Jesús decía a los judíos para quienes lo más sacrosanto era el sacrificio Jesús les decía Dios quiere más obediencia ¿cómo decía? misericordia que sacrificios y hoy nos dice Dios quiere misericordia más que leyes y derecho canónico pero eso es obvio en el Evangelio este Papa tiene esa mentalidad de poner la misericordia por delante eso es Evangelio y a la luz de la misericordia de Dios plantear y estudiar todos los problemas reales de la familia no de la familia ideal de la familia real como existe hoy con tantos conflictos lejales y a ver qué se puede qué nos dice Dios pero si los interesados no opinan no nos enteran pues es una gran pérdida por lo menos oremos para que Dios dé luz a los que están involucrados en ese proceso de estudiar la situación de la familia y encontrar respuestas que con echar fuera de la familia no da la comunión no bautizar nos quedamos con la iglesia vacía si la iglesia es para los pobres si Cristo vio a salvar a los pobres y a los pecadores y lo estamos dejando fuera ¿qué quedamos? todo resultado de una programación religiosa no culpamos a nadie pero hay que abrir los ojos y ver que estamos actuando según nuestra programación religiosa tradicional eso no funciona Jesús habla de la conversión y la verdadera conversión es esta salir de la programación terrena y seguir la programación original Dios nos ha creado como amor y como verdad pues amar 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 ante todo y sobre todo y buscar la verdad en el amor esa debe ser nuestra ley nuestra conducta una frase de Jesús no sé si hay tiempo o dejamos para otra ocasión Jesús dice si tu ojo está sano todo tu cuerpo no tu ojo es la lámpara de tu cuerpo el cuerpo es todo el ser humano no solo el cuerpo físico y la vida entera la lámpara de tu cuerpo de tu vida de tus actividades es el ojo si tu ojo está sano todo tu cuerpo tu vida tus actividades están iluminadas si tu cuerpo es enfermo todo está oscuras el ojo claro es la programación original que hemos recibido de Dios ver todo a la luz del amor y de la verdad y el ojo enfermo es la programación que nos han metido dentro después de nacer la programación de este mundo si tenemos la visión que de Dios recibimos todo está bien y maravilloso y nos encontramos en contacto con Dios y penetramos el misterio de Dios y de lo que somos nosotros y si estamos programados terrenalmente y no nos enteramos del otro todo está oscuras y la conversión significa eso cambiar la programación terrena a la programación original que de Dios hemos recibido estar muy conscientes de lo que realmente somos ahora esta programación terrena tiene remedio sí qué hacer con el ojo enfermo Jesús dice sácatelo qué significa eso sal de la programación terrena cuestiona tus creencias lo que te han inculcado porque la programación terrena es lo que me han inculcado a mí en la familia en la catequesis y en todo cómo liberarse de la programación lo primero reconocer estoy programado y lo segundo examinar esta programación las ideas que yo tengo aquí sobre Dios y la religión a la luz del evangelio y sobre todo de una norma esencial en el evangelio en el sermón de la montaña que lo tenemos en Mateo y en Lucas Jesús está promulgando la nueva ley y resumen así su idea o la nueva ley sed pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso ¿no veis como el Padre es bueno con todos con los que merecen y con los que no lo merecen sed misericordiosos como el Padre eso es al principio de la vida Jesús lo declara en el sermón de la montaña y luego se pasa tres años acogiendo a los enfermos a los pecadores cosa que escandalizaba a los fariseos les acoge Jesús no hace distinción entre justos y pecadores solo de enfermos ya todos los va sanando enfermos de cuerpo enfermos de alma y después de pasarse toda la vida haciendo obras de misericordia al final en el sermón de la última cena Jesús nos dice este es mi mandamiento el mandamiento nuevo os doy un mandamiento no un montón que os améis unos a otros como yo os he amado pero vamos a tomarlo en serio los cristianos vienen voy a confesarme y me hago el examen de conciencia según los diez mandamientos y según no sé cuántas cosas pero me he preguntado ¿soy misericordioso como Dios es misericordioso? ¿amo como Jesús ama? esa es la norma de medida con la que queremos que medirnos y según esta norma ser misericordiosos como Dios amar como Jesús hay que examinar todas nuestras creencias primer paso reconozco que estoy programado es que todos lo estamos no hay que culpabilizarse es una realidad pero hacerlo responsable de esta reza segundo examinar mi programación las verdades que tengo dentro o yo considero verdades a la luz de estos principios misericordia y amor y la tercera condición para desprogramarse la dice Jesús en el evangelio según San Juan si quieres entrar en el reino de Dios tienes que nacer de nuevo y nacer del espíritu hay que dejar todo lo viejo atrás hay que nacer de nuevo San Juan de la Cruz de los Místicos siempre tiene una visión superior y mucho más clara sobre este tema escribe nacer de nuevo nacer del espíritu en esta vida es tener un alma similísima a Dios en pureza eso es nacer de nuevo uno tiene el alma muy semejante a Dios en pureza ¿qué significa en pureza? un alma transparente no un alma bloqueada por un montón de programas que me han metido de fuera estoy libre como una vidriera libre de polvo deja pasar la luz eso es nacer de nuevo tener un alma similísima a Dios en pureza y por este ejemplo santo el rayo del sol cuando la vidriera está limpia de manchas la esclarece toda en luz el alma es como esa vidriera en la cual está siempre envistiendo la divina luz del ser de Dios constantemente Dios que está mirando y envistiendo pero si tengo un montón de basuras y ideas que no concuerdan con Dios la luz no pasa yo no soy luz el alma es como esa vidriera en la cual está siempre envistiendo esa divina luz del ser de Dios en quitando todo velo de criatura todo apego teniendo la voluntad perfectamente unida a la de Dios luego que el alma es clarecida y transformada en Dios y le comunica a Dios su ser sobrenatural de modo que parece el mismo Dios y tiene lo que tiene Dios escribe un gran doctor de la iglesia Juan de la Cruz eso es desprogramarse desnudarse ante Dios y tener la mente de Dios y ahí vemos la gran maravilla que somos que somos luz que somos santos con la santidad de Dios y que tenemos muchas manchas claro que hay que quitándolas utilizar el sacramento sí pero no ser esclavo de un rito o de una norma siempre que pecas Dios te perdona antes de que tú te das cuenta y luego vas al sacramento de la reconciliación porque es una señal del perdón de Dios está muy bien y puedes recibir una bendición y algún consejo todo es bueno pero Dios perdona mucho antes de que nosotros terminamos de pecar ya nos ha perdonado es la misericordia de Dios que nos purifica con su mirada si estamos abiertos a la mirada de Dios lo esencial ser transparentes como la vidriera